Yo no sé, pero los de LOL tienen más fama de... Mira, juego LOL hace años. Hace años. El LOL se lo juega a gente muy inteligente. ¿Te avergüenza jugar LOL y decir que juegas LOL? No creo. Para nada. Si el otro día te pregunté, ¿qué estás haciendo? Nada, estaba jugando LOL. Mentirosaza la requepeña, pues. Los de Perú juegan Dota. Ya pues sí. Yo creo que es peor que el LOL. Lo mismo. Es de más ratón. Lo mismo, es lo mismo. Dota, LOL. Está Dota y va a lograr al mismo nivel de ratoncito. Creo que está Free Fire es más decente que LOL y Dota. No, te pasaste, no. Dota es mejor. LOL es mejor. ¿LOL? LOL es un juego deficiente. Me respeta el Dota. Ya, por favor. Que meta gol para gol. No tiene ningún sentido. No.